Yo te vi en un tren preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intente compensar Preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Nunca necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste que había a tu alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte pero nadie te conoció Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días 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 Nena hace tanto que te quiero ver Ya no sigas me estás lastimando Nena dame tiempo pido por favor No me busques estoy escapando Por el resto de tus días Quiero que me escuches esta vez por Dios Estoy harto de estar esperando Siento que no puedo alejarme de vos Aunque intentemos evitarnos Nena no me inviertas más Nena no te impotres mal Nena no me inviertas más Nena no te impotres mal Nena yo no tengo que pedir perdón Ya ni sé de qué estamos hablando, nunca arriesgaste tu oportunidad, yo por dentro me estoy desangrando Nena no me invitas más, nena no te portes más, nena no me invitas más, no te portes más Las esperanzas brillarán otra vez mi amor, vuelo por sentirme bien que tus brazos doy Oh, so far Oh Oh Te están pidiendo de tu cine, alguien me está cobrando un favor Ya no puedo salir, me escondo entre la ropa, esto va de mal en peor En la historia de un amor escondido, en la historia de un romano ser Conoce a piz de pan, tenía un caballo blanco y una cara que vi en televisión Me he convidado a bailar, el mundo era brillante y dejé de caminar por el sol Y ahora tengo que vivir escondida, y ahora tengo una mirada Ya me cansé de vivir de detective, no terminaré llorando si me te cae Ya me cansé de jugar con los pibes, tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Me están pidiendo de detective, alguien me está cobrando un favor Ya no puedo salir, me escondo entre la ropa, esto va de mal en peor Es la historia de un amor escondido Es la historia de un romance Ya me cansé de jugar con los pibes, tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Ya me cansé de jugar con los pibes, tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Ya me cansé de jugar con los pibes, tengo un revólver en el bolso y lo pienso usar Las luces me queman la cara, no te puedo hallar como salir de este castigo Soy prisionero de un ritmo cruel, aquí estoy, resguirlajándome Hay anarquía en mis movimientos y al mismo tiempo alguien los controla Se van cayendo mis ligamentos, yo no puedo ser libre sin vos Dame, dame una pista, algún rastro para hallarte Estoy bailando una danza rota, quisiera escaparme Las luces me queman las manos con la depresión Nadie puede detenerse Soy una mueca absurda, fingiendo diversión Deseándote, dame, dame una pista, algún rastro para hallarte Estoy bailando una danza rota, quisiera escaparme Dame, dame una pista, algún rastro para hallarte Estoy bailando una danza rota, quisiera escaparme Danza rota Gracias Muchas gracias Nierta Y Tu m El ans Si me llamas y te bancas, volví a decirte tantas cosas. Y aunque vos no jugaría con situaciones tan peligrosas. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón, neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un tonto y su primer amor. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Y te alegrarás, luego volverás. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Es tan tonto el amor que se deja atrapar, por un corazón que no sabe amar. Puedo gritar, puedo esperar, porque tengo el alma dispuesta. Y a un perdido, con un disparo en la oscuridad, sigo adelante buscando respuestas. Mientras tanto empujamos el mundo para verlo, rodar y rodar. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Eres tan fácil romper un corazón. Y me da the job romper un corazón. Y me da love, con un corazón que no sabe amar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.